Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais? Espero que bien, como siempre Vamos a empezar mostrando una cosa muy chula Que ante todo yo no quiero criticar obviamente Cada uno que haga y que suba lo que tiene en nuestro canal Que es muy respetable, yo respeto a todo el mundo Que por cierto, mira aquí están los pajaritos, ya están en el lunes Que ya aquí se están dando un bañito bueno, 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 bueno Este también se ha dado un bañito, os quiero mostrar esto de aquí Lo primero Esto de aquí, 6 huevos Esto no se consigue de la noche a la mañana Os quiero decir, esto está muy chulo, esto todo el mundo sube los 6 huevos Esto lo subo yo y está muy guay Yo tengo casi todos los y medio, ahora mismo es casi 5 y medio de huevos Porque hago que están las paras muy bien preparadas Muy bien preparadas Otra cosa es que estén pisados Que esa es la segunda parte Que si están pisados Los 200 pichones más o menos Tienen que salir si nacen Si nacen, obviamente Pero yo os quiero mostrar Lo que hay que mostrar Porque esto está muy chulo y todo el mundo está muy guay Y todo el mundo es fenomenal Y todos los aviarios están de puta madre Pues no es así Os voy a enseñar lo que hay que enseñar Que es lo que me gusta a mí enseñar, obviamente Vamos a mirar esto de aquí Que yo, como siempre Yo siempre Este es un buen macho Intenso Vamos a dejarlo ahí Tranquilito Lo vamos a quitar el nido ¿Qué os quiero enseñar? Las cosas que pasan en los aviarios Las cosas malas Porque es que está muy guay Cuando está muy guay todo No pasa nada Y todo el mundo sube Sus crías, sus pichones Que como digo Respeto a todo el mundo Y no me meto con nadie Que lo que yo quiero mostraros es la verdad Esto hay siempre un porcentaje En todos los aviarios ¿Qué pasa esto? ¿Lo ves? La para está seca Bajo mi criterio Habría que en teoría La teoría Hay que llevar al veterinario La S Patatín patatán Pero es que Hay otra cosa a tener en cuenta Y no por llamarme hipócrita Es También los años de experiencia Ya que tenga el canaricultura Y os voy a decir una cosa Yo casi Hago Yo hago siempre una cosa Ajito la pájara Así La ajito aquí Así No, esto no es maltrata Ajito Y la pongo ahí Lo voy a poner En el altavoz Si no se escucha de respirar Casi seguro que no es hongo Además yo no he dado aquí pie A que haya hongo ¿Por qué? Mucha limpieza es de humificador fundamental ¿O sabéis lo que le pasa a la pájara que tiene cocidio? Diréis que la trata cocidio Pero es como Como he visto Porque lo trata de resfriar No quiere decir que lo trata otra vez de resfriar Y lo que tenemos que intentar Es el porcentaje Que está entre un 2 Un 5% De todos los aviarios Todos los aviarios Todos los aviarios Y más especies difíciles Siempre le pasa algo Esta Está igual Esta pajarita ¿Por qué vamos a hacer? No pasa nada La cogemos La recuperamos ¿Qué es lo que yo os quiero mostrar? Recuperación de hembra Ahora voy a decir Que el hecho de comer Que todo Y el tratamiento Desde aquí a los pads Mira A ver Barriga roja Venas No sé si se ve bien La barriga roja Y las venas Ya me está diciendo Que esto es cocidio Igual que aquella ¿Qué es distinto a esta? ¿Qué es distinto a esta? Que no me ha puesto Que es que hay que mirar las faras Las que no ponen Mira esta de aquí Que es distinto a esta Por ejemplo Mira esta Esta no pone Pero Por falta de celos Esta es distinta Pero que tiene su barriguita sana Y esta no sufre cocidio Esta para mi punto de vista Siempre bajo Mi punto de vista No tiene cocidio No tiene Estas dos Están muy delgadas Muy flacas ¿Con qué las recupero? ¿Con qué las recupero? Obviamente Cris Un poquito más de calcio Para recuperar Porque las faras Ahora van a estar en tratamiento El bizcocho Lo veis que tiene ahí Le he echado Un poquito de brema Subprobiótico Y una poquita de Omnibir Y un poquito de vitamina Le he echado un poquito No he aislado el hasteo Porque ahora es innecesario La proteína No la queremos para nada Lo que quiero es recuperar las faras Y veréis como poco a poco Las recupero Un poquito de perilla O de cañamón Para que vaya después Engordando después El tratamiento Que lo vamos a hacer Durante dos semanas Más hasta aquí las faras Cuidándolas Y separar Y obviamente el pienso ¿Vale? Le he puesto un añadido Semilla extra Para que engorde Un poquito de perilla Y un poquito de cañamón Que iréis Cuando se coma esto Le pondré una de estas Para poner las faras fuerte Para las crías Porque lo voy a estar Mostrando las de esto Mostrando todos los huevos Estras todos Y los pichones Efectivamente Pero lo que vamos a intentar Este porcentaje De paras Que no son muchas Que no son muchas Hay que decirlo Porque aquí está Mirad ¿Lo ven? Voy a poner un ejemplo Esta está con un 6 6 5 huevos Lo digo Esta está con Esta 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 está para poner también Que es que muchas Se retranza Pero es normal Lo que vamos a intentar Tener todos los paros Posibles Lo más sano posible ¿Comprendéis? Esta para que está Un poquito farta Un poquito farta De celos Que no pasa nada Poco a poco Ha hecho mucho frío Y no os preocupéis Y aquí está En el que no está físicamente Se le ve que están sana Nadando así Pero no están Como debe de estar Vamos a recuperar Nuestros paritos Que esté todo Tener mucho Mucha limpieza Y veréis Y veréis como tenemos Muy buena cría Ya lo veréis Hacerme caso Y ya lo veréis